Este es el centro espectacular, Uriol. Piden Bar. Nos destapó tonterías. Negras y blancas. Vamos allá. Dos, tres pasos. Golazo. Golazo de Grefg. La ha clavado en el ángulo. Con el balón naranja, que te da el gol doble, pues es muy importante. Es zurdo Joan Pog. Le pega con la diestra. ¡Qué bonito! Golazo. Le va a pegar Pog… ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! Para Román Alegre en oportunidad de golpeo. La pica finalmente. ¡Para Rullega, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué escándalo, tío! Golazo. En el remate acrobático después de la asistencia de Román Alegre. Da el pitido a Óscar. Le pega Pog… ¡Qué golazo! ¡Gol! Increíble, la verdad. Porque en esa carta del uno contra uno, la del logo de Fast… Que va a tope… Unos cuatro pasos de carrerilla. Con su diez. Nos vamos a jugar esta segunda parte. Lo has definido muy bien. Dani Pérez, qué bien lo has hecho. Ojo a Dani Pérez, que intenta el disparo directo… ¡Pérez! Con un saque preso. Dos en el marcador. Sería mucho premio. Tiene una izquierda. Le sale al paso Nacho Berché. Nacho Berché no lo consigue porque… ¡Qué guapo! Para los Saiyans. Y ahora… El remate toca en Edgar Álvaro. ¡Ojo! ¡Orior Buadal! ¡Golada! ¡Qué roto! La portería de Nacho Berché. Piden vara en el rayo de Barcelona. ¡Pero qué chicharro! ¡Pero qué chicharro! David López, que se monta el autopista de la Nava. De la Nava atrás. ¡Ales! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tres a uno! ¡Entrar! Pues… Que… Con este gol más en semifallo de Ricardo, consigue recortar distancias para los Saiyans. Pero si nos fijamos, hoy flojo para que Joan Pock lo remate. ¡Y ahora sí! ¡Golazos! ¡Aviento, en largo! Para su compañero. Va a buscar el remate. ¡Gol! 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 ¡Blocar el balón, Ricardo! ¡Gol! 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 ¡No están muertos! ¡Ni! ¡El arma secreta de 1K! ¡Esto ya se pone interesante! ¡Es para Jorge Alba! ¡Gol! 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 ¡De la Saiyan! ¡Gol! ¡Limpiado! ¡El balón que recuperó Román Adegre con fuerza! ¡Dejando! ¡Gol! ¡Science son los que tienen el balón! Balón que buscan en largo para Aleix. Aleix ante… ¡Alexis se lo zafa! ¡Gol! 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 ¡Consumando la remota! ¡Aleix! ¡Y consigue llevárselo ante Alexis! ¡La deja por debajo de las piernas de Ricardo! ¡López Cosquilla! ¡López Cosquilla! ¡Uy! ¡Balón que queda muerto! ¡Balón para Aleix! ¡Gol! 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 ¡De Aleix! ¡Cansa de 1K! ¡No llega Alexis! ¡Sí llega Aleix! Raúl Ledo. Ojo porque recuperó Lucca. Balón de Aleix. ¡Gol de Aleix! ¡Que alguien pónqueros! Porque esto se acaba con 7-10 con todo saldo del campo. Ganaron los goles en esta segunda parte. Tremenda remontada. Pol Zapata que la manda arriba… ¡Ojo, que la pierde Pol Zapata! El balón de Román Alegre intenta un gol. ¡Se coló! ¡Lo intentó! En un centro que se embeleló. Intenta tenerla ahí Rougé García. La deja para David López. Buen tacón. Pega en la espalda de López. Rebote. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sala para Sainz! Rebote beneficia a Rougé García. Fortuna para Sainz. Fortuna que vale 1-0. No sé si también la había tocado... A Oriol. Va Boada. Va Sainz. ¡Va Boada! ¡Va Boada! ¡Gol! Ahí está ese pase. Va a quedar la pelota para que pueda finalizar. ¡El rebote! ¡Gol! Uriol Boada del mundo. Bajó. Dios a verle. A Uriol Boada. Que ahí… Cuando juega Sainz. Centro que ahí estaba Verdú entre medio para intentar cortarlo. ¡Gol! Un defensor. Esperate. Quiere mantenerse vivo en el partido. Faltan muchas cosas por pasar en el Cooper Arena. No se comunican allí. Sin embargo, está muy atento. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sainz! ¡Marcha, vale! Confía la defensa del barrio. Sorprende a Raimundo y todo el mundo. Aquí está Jür. Aquí está Sainz. De cabeza la gana. Llega Jür otra vez. ¡Descuido Jür! ¡Gol! 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 Boquete por el centro de la defensa del barrio. Hablábamos de Boquete. Son del barrio. Ha sido práctico… A capa y espada, ahí va Luka. Lucha ante Marino. Aguanta muy bien Marino, aguanta muy bien Luka. La pelota en el rincón, no la termina de quedársela a nadie. Luka desde el Cepa la reganó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya ni abracen a Luka! Y seguí en Poyok. Ha sido el 33-33. La asistencia de Luka… Lo de Luka ha sido… …doble que descontó y lo puso por uno. Pero uno… Víctor Oribe en el centro. Este es Jür, le pega a Jür… ¡Gol! ¡Gol! ¡Sainz! ¡Uno! El control de Jür y cómo la deja es una delicatese en lo que llega a hacer. Saca. Y dejándola lejos del… … del campo de Víctor Gózena. El nombre de camiseta, ¡ojo! ¡El disparo de Oribe! ¡Gol a Ibañe! ¡Gol a Ibañe! Ya, me va a dar algo. Madre mía, pero… O sea, este gol… Bueno, recuerdo un poco al que metió recién… Cepío… Sumaría uno o dos puntos. Ojo, que viene Sainz. ¡Jurta, quito, pase! ¡Oribe, gol! ¡Sento a la Ibañe! ¡Gol de Rebote, gol de Sainz! ¡Mira, mira, qué fortuna, mira, qué fortuna! ¡Mira, mira, qué suerte! ¡Pim, pam! No, 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 por eso. Visualmente me la van a liar con Dani Pérez. ¡Centro, remate, gol! ¡Sí! ¡Gol! Diferencia de dos en el marcador, por ahora… Está construyendo el milagro Sainz. Se le va a entregar de cabeza. ¡Ojo al remate de Dani Pérez, Dani Pérez, Dani Pérez, Dani Pérez! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sácalo a Rivero! Sainz con Oribe, que acelera, sigue Oribe… ¡Gol! ¡Sácalo! Bueno, va a tirar él el Kamehameha, ¿eh? Con el gol va Joan Pog… ¡Gol! ¡Gol de Sácalo! Pues bien tirado por Joan Pog, lo ha lanzado. Balón mordido… ¡Jurro! ¡Combinación! Qué bonito. Gabriel Boada, pase atrás, David López, disparo… ¡Gol! ¡Lelo, el octavo y noveno gol! Mister Chip, F5. Otro más. Vamos a ver… ¡Le pega David López! ¡Boooo! ¡David López! No tienen absolutamente ninguna prisa ahora mismo. Aleix, buen pase… ¡Buaada! 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 ¡De Sáyan! Ahí vamos a ver cómo inicia la que en el propio Oriol. Aleix Lash le mete la asistencia. Buena pelota por delante. Se anticipa su defensor y marca el tanto del 0-2. Sáyanse ahora mismo sería… … minuto 40 y que esté venciendo el que tenía peor posición en Liga. Y por lo tanto se larga el partido. ¡Tirooo! ¡Vaya mano! Fuera de juego. Levantó, levantó, levantó. ¡Buaada! ¡Buaada!